La violencia y la persecución en El Salvador, en Honduras y en Guatemala ha generado una crisis silenciosa que ya no puede ser ignorada. Los niños, niñas y adolescentes son particularmente vulnerables ante el reclutamiento forzado y los abusos de las pandillas. Muchos de ellos siguen huyendo pidiendo asilo en México, en Costa Rica, en Panamá, en Estados Unidos, en Belice, en otros países. Sé solidario con ellos. Ayúdanos a que esta crisis no sea invisible. Únete a la campaña de ACNUR con el hashtag Niñez que huye y recuerda que tu donación puede salvar una vida. Este es el hashtag y este es el link para hacer las donaciones. Gracias.